Hoy estuvimos en Tibú, en el Catatumbo, y puedo anunciar ante el país que así como la semana anterior hicimos un golpe muy importante contra el narcotráfico de forma regional en el país esta semana y en las últimas 48 horas. La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, realizó una gran ofensiva nacional contra los depredadores de nuestros recursos naturales. En total 40 personas fueron capturadas en seis operaciones, realizadas en Boyacá, en Guaviare, en Caquetá, en Chocó, en Antioquia y en Cesar. En Boyacá, en el Parque Nacional Serranía de los Quinchas, fue desarticulada una red delincuencial señalada de obtener licencias y salvoconductos falsos para la explotación, transporte y venta de madera extraída de ese parque. Seis personas capturadas y esas personas habían auspiciado la tala de 353 hectáreas de bosque nativo. En San José del Guaviare, otras seis personas que actuaban y tenían ganadería a gran escala dentro del resguardo indígena de los Nucac Macú, 800 hectáreas que además estaban siendo utilizadas para ello. En San Vicente del Caguán, en Caquetá, capturamos a todos los auspiciadores de la agresiva deforestación del Parque Nacional Natural Los Picachos, también promoviendo ganadería extensiva, normalmente para cultivos de coca. En Caucasia, también, Antioquia, 17 personas capturadas en flagrancia, ciudadanos de Brasil, por extracción ilegal de oro mediante el uso de gigantescas dragas y sustancias tóxicas sobre el río Nechí. Operación, además, que fue discutida por la Fiscalía y por el Fiscal General de la Nación con la vicefiscal cuando estuvimos en la depresión momposina sobre el río Magdalena, cerca del municipio de Magangué la semana pasada. Allí destruimos dragones, retroesclavadoras y otros elementos por un valor de 6 mil millones de pesos, golpeando al Clan del Golfo y a los caparros que actúan en esa zona del país. En Chocó, también, pudimos actuar frente al río Quito, en la vertiente que da hacia el río Atrato. Allí, también, incautamos o destruimos mejor maquinaria por 600 millones de pesos y capturamos a dos personas. Lo mismo hicimos en el Cesar, donde intervinimos un yacimiento de material de arrastre y de construcción que sin licencia ambiental ni autorización explotaba 40 hectáreas. Quiero, además, decir ante el país que este tipo de acciones que se estaban realizando en el territorio nacional están siendo miradas de forma estratégica y regional por la Fiscalía General de la Nación. No vamos a permitir que los recursos naturales y las economías criminales que están atadas a la explotación de esos recursos, como la minería ilegal, el narcotráfico, puedan seguir teniendo cabida en el territorio colombiano. Seguimos hablando con resultados en las regiones, seguimos estando en los territorios, seguimos pensando en nuestra gente.